6 de la mañana con 7 minutos vamos a seguir revisando nuestras efemérides y también lo que tiene relación con el espectáculo porque anoche se presentó en nuestro país el dúo británico Pet Shop Boys en el marco de su gira mundial Dream World de Greatest Hits Live y ahí estamos viendo imágenes de lo que fue este recital los referentes del pop electrónico tocaron frente a un Movistar Arena a su máxima capacidad mira como saltaba la gente disfrutando de este recital lo llenaron, sí, y los deleitaron a todos con sus éxitos como It's a Scene, West End Girls, The Dominion Dancing o Always On My Mind y en un show que se extendió por un poco más de dos horas, fue bastante largo una duración destacable teniendo en cuenta que tanto Neil Tennant y Chris Lowes superan los 60 años, imagínate y más de dos horas ahí en el show, cierto, que se realizó en el Movistar Arena que se caracterizó por su propuesta estética bien cuidada que contó con una pantalla gigante, hubo desplazamiento ahí vertical un fondo falso con iluminación LED y concluyó, incluyó con interesantes diseños artísticos juegos de luces también, mira como se ve ahí el fondo y mira la vestimenta, la propuesta también de vestimenta una gran respuesta en escena con esa chaqueta plateada, ¿te pondrías esa chaqueta, ese abrigo plateado? sí, pero para conducir el central bien elegante se lo va a proponer a Daniel Matamala que se ponga esa chaqueta plateada, ese abrigo plateado sí, abrigo, lo íbamos a hacerlo escuchemos un poquito de lo que fue este recital a la noche espectacular, superó cualquier expectativa la voz de Nel es fantástica y creo que es un gran show que se presenta acá en Santiago así que muy agradecida de poder haber estado acá un show fantástico, muy entretenido, muy bailable así que lo pasamos, pero muy bien encontramos maravilloso el concierto Chris y Nel lo hicieron espectacular un show de diferentes niveles una transición desde algo más personal algo más que fue un carrete desde abajo se sentía el bajo a máximo ruido en el corazón y toda la gente carreteando como loco es una cuestión, una experiencia realmente increíble mira, había harta veridad en el público Pato y harta propuesta claro, no es un público tan mayor teniendo en cuenta que el grupo, los Best Shop Boys sobrepasan los 60 años pero aún así lo dieron todo sobre el escenario más de dos horas la gente estaba saltando, cantando idea del fanático ahí de 40 años seguramente por ahí va, es el margen ahí entre 40 y 60 un poco más de los Best Shop Boys que llenaron el margen de 40 y 60